Música Toda esta reunión, ¿cuál es ahorita el sentir de ustedes cuando los papás hace un ratito en el Museo de México están pidiendo que también se les tome en cuenta que tienen muchos hijos y familiares desaparecidos? Es una situación que está bastante grave para ellos. Yo creo que nosotros también debemos atender la preocupación de los padres de familia de los muchachos. Y tiene varias vertientes este asunto. Primero, tenemos que escucharlos. Y espero que pronto tengamos la posibilidad de un encuentro con los padres de las víctimas. Segundo, atender sus peticiones. Particularmente, la integración de las dos fiscalías. Una fiscalía que se dedique a reconstruir y avanzar en la investigación en los asuntos de fondo. Y otra fiscalía que fiscalice al fiscal para que justamente se pueda evaluar con atención el desempeño de la autoridad que está haciendo las indagatorias. Yo creo que esos son temas que debemos de atender. Al mismo tiempo, hay tareas legislativas que se desprenden, particularmente en la ley de desaparición forzada de las personas. Y tomaremos la propuesta de los padres de familia que esa ley sea convalidada o tenga el visto bueno del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como también convalidaremos y aprovecharemos que tenga el visto bueno las fiscalías que se integren para continuar con esta investigación. ¿Qué piensa de esta declaración de la FECA donde dice que hay evidencias contundentes de que no fue así? Este tema lo discutimos en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Yo se lo presenté personalmente al procurador con estudios de compañeros investigadores de la UNAM. Incluso acompañados de las imágenes de la Comisión Nacional del Agua y del Sistema Meteorológico Nacional respecto al comportamiento del clima y de lluvias ese día. Al no registrarse focos de calor, no haberse registrado la nube de humo que debió haberse conformado con esa quema de combustibles. Más en un relleno sanitario que si reuniera las características que dice la investigación, por los contenidos de gas metano y por la presencia de llantas y de otro tipo de materiales inflamables, hubiera propiciado un incendio que hubiera durado muchos días. Esto no es una situación solo de expertos. Muchos de ustedes han reporteado el incendio en basureros municipales y cómo contener un incendio en un basurero municipal es sumamente difícil por la composición de los desechos y por la concentración de gases que existen. Es así de sencillo. Y aquí nos presentan fotografías de la propia Procuraduría donde la vegetación en torno al relleno sanitario no se ve afectada por ningún tipo de incendio. Senador, ¿cuál cree usted que sea la razón de algún incendio por parte de la Procuraduría? ¿Por qué tanto mentir en este caso? Pues yo creo que hay ocultamiento de responsabilidades. Yo creo que se quiso dar un carpetazo a la investigación, pero también hay funcionarios involucrados. Si todos estaban informados como se ha acreditado, por lo menos fueron omisos o negligentes, y esa negligencia fue criminal, pero también si la propia Policía Federal Preventiva, como dice el informe, acompañó a uno de los camiones, solo a uno de los camiones, hasta la caseta para que tomara la autopista, evidentemente ahí hay un tratamiento diferenciado del cual se tiene que rendir cuenta. ¿Por qué no lo hicieron en todos los casos? Si todos estaban informados y sabían que la Policía Municipal había detenido a los muchachos, ¿por qué no informan a dónde los llevaron? Aquí los expertos han dicho que el plazo de 72 horas es el fundamental para poder ubicar a las víctimas. Yo creo que en este caso, habiendo tenido el C4 toda la información desde antes de que llegaran a Iguala, porque habían informado de esta movilización de los jóvenes a Iguala, a botear para el 2 de octubre, pues así como información previa, debe detener el C4 toda la información de los hechos que sucedieron después de esta agresión que sufrieron los estudiantes. Muchas gracias, señor. Salve, buena suerte. Gracias.